Los del municipio montañoso volvieron a salir airosos por tres victorias a una, esta vez frente al maltrecho cruces que solo ha podido ganar un desafío. Con marcadores de 13 a 10, 2 por 0 y 6 por 4, los discípulos de Junior Sánchez mantuvieron su buen paso, en compromiso donde la defensa cruzense volvió a hacer aguas al cometer 13 pifias. Héctor Castillo, Dayron González y Carlos Martínez se apuntaron el crédito desde el box, mientras Alberto Álvarez, Dillian Varela y Ernesto Oliveira cargaban con los descalabros. Hansel Díaz por Comanayagua honroneó en el primer choque y Kiurlis González salvó el tercero. Cruces salvó la honra con Pizarra de 11 a 9, ganó Fidel Suárez, perdió Kiurlis y salvó Yansilier Abreu. También en la zona mal tiempo, los lajeros que dirige Joisnel Pachuco Hernández lograron mantenerse en la vanguardia, a pesar de resbalar par de veces ante su similar de Palmira, que logró sonrisas de 5 a 1 y 1 a 0, gracias en gran medida a las labores monticulares de Yariel Álvarez y Ergenis Ramos, quienes superaron el duelo con Miguel Figueredo y Raúl Reyes. Reidis Rodríguez, desde La Lomita, le dio el triunfo 5 a 1 a Lajas, en desafío donde fue superior al también serpentinero Rey del Consuegra. El cuarto juego iba favorable a los lajeros 6 por 2 en la cuarta entrada, pero fue detenido a causa de la lluvia. Ya en la zona de Amují, Cienfuegos se vio inmenso Antiabreus, actual subcampeón, que tiene difícil su inclusión en la siguiente fase. Debido a la celebración en territorio abrehuense de la semifinal occidental de la Liga Azucarera de Béisbol, ambas novenas solo efectuaron un par de encuentros, y en los dos, los del municipio Cabeceras salieron airosos con autoridad, gracias a blanqueadas de 11 a 0 y 9 a 0. Samuel Calderón y José Carlos Arría firmaron las lechadas, a la vez que Pedro Quesada y Alexander Vargas salían por la Puerta Estrecha. Por último, Aguada de Pasajeros derrotó tres veces a Rodas y entró en la batalla. Con scores de 3 por 1, 8 a 0 y 7 a 6, la tropa que comanda Juan Carlos Cordero cambió la imagen de la subserie inicial. Pablo Suárez, Yariel Martínez y Pedro Soca se apuntaron los éxitos. Yasmani Insu, Ernesto Soca y Raúl de la Sea hicieron la mueca, y Jorge Zúñiga disparaba a Honrón en el primer y tercer encuentros. La única victoria de Rodas llegó con Pizarra de 9 a 0, guiados del brazo de Yariel Llanes, superior a César Fernández. Yo Andrés López y Rafael Otero la sacaban del parque. A falta de cuatro choques, Cumanayagua lidera la zona Maltiempo con 6 y 2, seguido por Lajas, Palmira y Cruces. Por su parte, Cienfuegos manda en el apartado de Amují con 5 y 1, y es escoltado por Aguada, Palmira y Abreus. Este fin de semana los pareos más interesantes los sostendrán Abreus, Aguada y Cumanayagua-Lajas. Completan la fecha los topes Cruces-Palmira y Rodas Cienfuegos. Según Jesús Gómez Mendoza, comisionado provincial, los encuentros suspendidos se efectuarán de hacer falta. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.